¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Ustedes! ¡Oto! ¡Eso! ¡Nos! ¡Tres! ¡Cuatro! 1, 2, 3, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15. Vino, diez, diez, ocho, ocho. ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ocho, tres, dos! ¡Tres, cuatro, cinco, tres, siete, cambio! ¡Ono, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, cambio! ¡Vamos! 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 Tien, dos, uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Tien, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, cinco, ocho, siete, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!